¿Qué es la biblioteca Rivadavia? Sí, exactamente. En primer lugar, digamos que esto está organizado por Biblioteca Rivadavia, Instituto Superior del Profesorado Nº 5, Museo, Amigos del Museo, con auspicio de la Municipalidad. Es este miércoles 28 a las 19.30 en la biblioteca y se trata en realidad de la presentación de un libro engarzada a un recital musical, porque no está separada la presentación del musical. Tiene que ver, interactúa. Tiene que ver y está interactuado. El libro se llama Un payaso de novela. Martín Perisset es el autor. Él es contador, pero dice que sus estudios oficiales y de los otros lo pasearon por la economía, la música, la filosofía y las letras. Él ama la literatura y ha tomado un personaje de Rayuela, de Cortázar, y a partir de ahí, llamado por su admiración al gran Julio Cortázar, retoma este personaje y lo encuentra, viejo y payaso, en la metrópolis. Y ahí, ¿no es cierto?, se desilvana esta historia, que tiene mucho que ver con el carácter de un homenaje a Rayuela en los 50 años de la edición de la novela de Cortázar. Me gustaría, si me permite hacer la invitación para la gente, porque, bueno, es un espectáculo que no solo los amantes de las letras y, por ejemplo, de Julio Cortázar, como si usted, sino para la juventud, porque realmente tiene muchas llegadas. Con eso a los músicos. El recital de música popular, que está incluido, tiene entre los principales protagonistas a Sebastián Scalpeli, que interpreta voz, además de su voz, guitarra, flauta, zikus y loop. A Hernán Berti, que es un gran bandoneonista y además toca la demónica. Son todos músicos de su ciudad, de Carcarañá. Y Leonardo Ruffini, también conocido en Cañada, porque es profesor de canto en nuestra biblioteca Rivadavia, en voz y guitarra. Carlos Villa hace arte digital. Y la parte literaria está cubierta en la presentación de este libro de Editorial Gótica, por Sergio Fuster, que pertenece al Editorial, Malvina de Marchi, profesora del Instituto del Profesorado, y María Eugenia Sartore, profesora del Taller Literario de la Biblioteca y también de Carcarañá. Es decir, que con excepción de Malvina, que es nuestra, es una invasión de cultura carcarañense en Cañada este miércoles a las 19.30. Obviamente le recordamos a la gente que va a ser con entrada libre y gratuita y la gente va a tener la posibilidad también de acceder a la compra del libro. Y de dialogar con ellos, ¿no es cierto?, tanto con los músicos como con quienes toman el aspecto literario. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina